Con el propósito de fomentar estilos de vida saludable y apoyar las ideas de negocios de los pequeños empresarios del municipio, se llevó a cabo el Festival de la Felicidad. Aplicando una buena rutina de ejercicio se llevó a cabo la primera edición del Festival de la Felicidad, Salud y Bienestar Actividad de Más Comercial, que tuvo como escenario el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas de Tuluá. Hoy en día todos queremos ser felices, pero no hay nada que le haga más feliz a una persona que estar con su familia y poder compartir ese tiempo con la familia. Entonces, pues confluimos o unimos estos dos conceptos de familia con felicidad y a mí personalmente mi familia me hace feliz, entonces de ahí sale el nombre de felicidad. Varios expositores dieron a conocer sus ideas de negocios durante la jornada. Yo pienso que sí, nosotros vivimos en una región donde nos la gozamos toda, sí, buscamos espacios para gozárnoslas y bueno, este es un espacio y qué más que el Coliseo de Ferias que quedó muy lindo, este espacio es muy chévere, pues aprovecharlo en estas actividades tan enriquecedoras. Se espera que se realicen más ediciones con Salud y Bienestar en el marco del Festival de la Felicidad en la Villa de Céspedes, un evento que contó además con el apoyo de la Cámara de Comercio del municipio. La idea es que esto sea algo institucionalizado, este es el segundo festival, hemos tenido buena convocatoria y bueno, la idea es que la empresa se involucre mandando a sus empleados y compartiendo con ellos este día de la felicidad con su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!